Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa de China de Cocina, soy Chen Chi. Hoy quiero presentarles a dos nuevos amigos de nuestro programa, Samantha y Mario. Hola. Hola. Bienvenidos. Primero quiero hacerles una pregunta. ¿Saben ustedes cuáles son los alimentos básicos o importantes para la gente del norte de China? No sé, yo he visto que comen arroz, pero no sé, realmente. ¿Puede ser el mien bao? Manto es el alimento más popular y tradicional para la gente del norte de China. Y aquí hay una tienda especializada en la venta de este alimento. Vamos a conocerlo. Vamos. ¡Guau! ¡Guau! Ya viste, hay un montón de cosas. No las había visto antes. Este tipo es más tradicional. Hay otras variedades, de diferentes colores y formas. En la actualidad ya se puede preparar este alimento de forma industrial. Cerca de aquí hay una fábrica de manto. Ahora vamos a pistarla. ¿Ok? ¿Verdad? Perfecto. Vamos ahora. Perfecto. Vamos ahora. Perfecto. A los chinos no nos gusta utilizar mentiras estantarizadas cuando cocinamos en casa. Aunque preparan un mismo plato. Cada persona tiene su propia receta. Con la especialización de la producción de los alimentos, las fábricas, normalizan las cantidades de los ingredientes y los vasos a seguir. Así es más conveniente para la venta en el mercado. Ok. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Yo ya quiero empezar a cocinar. Yo ya tengo hambre, ¿eh? Bien, bien. Ahora empezamos. ¡Ah! ¡Perfecto! Estos son los ingredientes para esta receta. Muy simples. Harina, levatura, soda, azúcar. Este azúcar no es obrigatório. Y hambre, ¿eh? Agua. Más o menos utilizamos un kilo de harina. Y una cucharada de levatura y media cucharada de soda. Ok. ¿Solo son tres? Y esta cantidad según el gusto de carne. Ok. ¿Solo son tres ingredientes? Sí, sí. ¡Guau! Pero preparar una masa ideal no es un trabajo. Cuidado. Primero vamos a poner la harina en este recipiente. Dejamos un poco, por si acaso. Ok, ok. Luego ponemos la levadura y la soda. ¿Una cucharada? Sí, una cucharada de levadura. Media cucharada de soda. Yo voy a poner un poco de azúcar. Yo también quiero. Antes de poner el agua mezclar un poco estos ingredientes. Ahora vamos a poner el agua. Por primera vez podemos poner un poquito más, pero luego poco a poco, ¿eh? ¿El agua debe de estar tibia? Sí, bien. Parece fácil, pero no es tan fácil. No. ¿Cómo debe de ser la masa blanda? Así. Uy, no. Todavía me falta. Está lista la masa. La dejamos fermentar por 20 minutos. Manto es la comida tradicional de la zona norte de China. Hecho de harina de rico y cocido al vavor. El manto suele tener una forma redonda. En el norte muchas familias comen manto como un alimento básico. Se dice que el famoso Chu Kelea del reino Su, en la era de los tres reinos, inventó el manto. Al hacer homenaje al dios del río, Chu Kelea no quiso utilizar la cabeza humana como ofrenda. Fue así que creó el manto como sustituto y lo lanzó al río. Este pan se volvió a poblar y se convirtió en uno de los alimentos básicos de la gente. En el norte de China, la gente también utiliza diversos cereales locales como ingredientes principales para hacer un tipo de pan parecido al manto, que se llama Wotou. El Wotou más poblar se prepara con harina de maíz, la cual contiene aceite de maíz, y puede bajar el colesterol y prevenir la hipertensión y enfermedad coronaria. La masa ya está bien fermentada, ahora vamos a trabajar un poco directamente en esta tabla de trabajo, no en el recipiente. La masa ya está bien fermentada, y le damos una forma alargada, así, y luego dividir la masa en porciones de igual tamaño. OK. Así es, redonda. Redondo. Sí. Perfecto, más bonito de aquí. Este trabajo es fácil. Este es igual el diámetro, ¿eh? Vamos a dividir esta masa en porciones de igual tamaño. ¿Aquí se necesita esto? Sí, el mío tiene barriga. El mío también. Parece viva que acaba de tomar. Y luego necesitamos una forma. Así. Tiene que ser en síndrome. Este trabajo es fácil. Y ser muy bien. Quedan muy bonitos. Ahora voy a enseñarles otra cosa. ¿Qué? Tengo estas masas de diferente color y ya tienen una forma. Voy a decorar manto con estas masas. ¡Guau! Vamos a ver. ¿Qué imagen va a ser? Haría falta bojar. ¿Qué es lo que sea? Pues yo creo que será un animalito. Sí. Yo digo que es como... Porque lo he visto ojos. Lo he visto... Ah, y la cosita está larga, es como su colita. Sí. Va a ser un ratón. Un ratón tiene pinta. Tiene pinta de ratón. Hombre, pero yo creí que eso sí van a ser como la nariz o algo así. ¿Cordones? Sí. ¿Cordones? Sí. Oreja. ¿Son las orejas? Sí. Un ratón. Tiene pinta de ratón, sí. Ahí está la nariz. ¿La narizita? La poca. La cola. El agua es el pegamento. Ok. Pero es un poquito muy poca. Es un cerdito. Es un cerdito. Sí, un cerdito. Está muy bueno. ¿Quieren practicar un poco? Venga. Probemos. Lo intentamos. Hicieron muy bien. Muchas gracias. A mí me gustó mucho mi cerdito. Quedó sonriente. Claro que es el colita, pero no sé. A mí me encanta. ¿El tuyo qué tal? El mío no tiene sonrisa, tiene colita, pero me gustó más el tuyo, la verdad. Además está muy divertido de hacerlo. Creo que voy a comer el tuyo. Está lista la formación de mantón. No sepáis, pronto vamos a preparar otro alimento llamado Wattop. Estos son los ingredientes necesarios para esta receta Wattop. Un kilo de harina de maíz, levadura, soda, azúcar y agua. Los ingredientes son muy simples. La levadura también utilizamos un poquito, media cucharada. Soda, media cucharada. Vale. Ahora primero vamos a poner la harina de maíz en el recipiente. ¿Toda? Sería mejor dejar un poco, por si acaso. Ok. O sea, es igual que la anterior. Sí, sí, sí. Poner un poquito de levadura, soda y un poco de azúcar. Mezclar un poco. Después de mezclar bien estos ingredientes, ahora vamos a poner el agua. Poco a poco. Se me recuerda un poco a las arepas en Latinoamérica. ¿Arepas? Sí. ¿Es un tipo de comida? Sí, parecido. Está lista la masa. La dejamos fermentar unos 15 minutos. La masa ya está bien fermentada. Ahora vamos a trabajar un poco en la tabla de trabajo. Ok. Creció bastante. Sí. ¿Hay que tirarle igual que la otra? Y luego vamos a atarle una forma particular, diferente. Y con el pulgar le hacemos un agujero. Así. Ah. Un agujero. Así. Y como ves con un ombliguito así. Ok. Así. ¿Por qué siempre los tenemos más bonitos? Sí. Para mejorar el sabor también a veces se puede agregar varias azufadas. Ah. Por diferentes lados. Wotow siempre debe tener esta forma. Y en la dinastía Qing, los cocineros de la corte hicieron un tipo especial de Wotow para la casa real. Con harina de castaña. Ok. Así sale más rico. Más rico. Más rico. Ahora vamos a disponer el Wotow y el malto en este. Hacerlo, ¿no? Sí. Y luego pasamos el malto y el Wotow juntos a la cacerola a cocer a favor. Primero dejamos cocer a fuego vivo hasta que rompa el hervor de nueve. Y luego bajamos el fuego, después lo dejamos. dejar cocer por unos 15 minutos, a fuego medio. Ya tenemos nuestros productos bien hechos y bien cosidos. Se ve buenísimo. Yo ya quiero probarlos. Sí, voy a probar. Ok. ¿Ustedes quieren? ¿Quieres? Pues yo también quiero probarlo. Es que está tan bonito que no me lo quiero comer. Me quedó muy bonito. A ver, veamos. Está buenísimo. Y además está esponjoso. Está muy rico, la verdad. Y está súper suave. La consistencia es muy rica. Muy, muy rica. Primero voy a probarlos. Pues yo voy a probar el Wotou. Tiene un aspecto delicioso. Mmm, qué rico está. Me lo comería entero. Está muy rico. Es un alimento muy bueno. Qué bueno. Sí, muy bueno. Y ya sabemos hacerlos. Fácil de hacer y saludable. ¿Qué más se puede tener? Qué más se quiere. Un placer haberles hecho malto y Wotou. Espero que aparezcan estos alimentos en su mesa. Chao, hasta la próxima edición. Chao, adiós. Chao. Chao, ¿verdad? Chao. Chao. Chao, momentá. Chao. Chao, chao. Chao, chao.